Hola niños, hoy en nuestras clases virtuales del área de personal social vamos a hablar sobre el sistema planetario solar y de los planetas interiores. Para eso te pido mucha atención a nuestra clase. ¿Y qué será el sistema planetario solar? El sistema planetario solar es el sistema al cual pertenece nuestra Tierra. Tiene por centro la gran estrella denominada el Sol, como ustedes están observando en la imagen. Y alrededor de este Sol giran un conjunto de cuerpos celestes. Estos cuerpos celestes son denominados los planetas. Y estos planetas son ocho. Estos ocho van a girar en órbita alrededor del Sol. ¿Y cuáles son? Estos son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ahora, los planetas que les acabo de mencionar se dividen en dos. Unos son considerados los planetas interiores. Y otros son considerados los planetas exteriores. ¿Cuáles son los planetas interiores? Son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y los planetas exteriores son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En ese orden, como les estoy mostrando en la imagen, se ubican los planetas. Ahora vamos a ver las características de estos planetas interiores. ¿A qué llamamos planetas interiores? Los planetas interiores son considerados planetas que se encuentran más cercanos al Sol. Por eso es que se llaman de esta forma. Además, también son llamados planetas terrestres. Y como les mencioné, estos planetas interiores son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Entonces, estos entran a los planetas interiores. Ahora vamos a ver las características que tienen cada planeta interior. Como son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Vamos a ver entonces el primer planeta interior. Este se llama Mercurio. O también conocido como el planeta mensajero de los dioses. Mercurio es el primer planeta en orden de distancia al Sol. Mejor dicho, es el que está más cerquita al Sol. Es menor que la Tierra, pero más grande que la Luna en tamaño. Y este planeta pertenece a los denominados planetas interiores o terrestres. Además, que Mercurio no tiene satélites. Y su año dura aproximadamente 87 a 88 días. Recuerda que la Tierra un año dura 365 días. Es una gran diferencia con el planeta Mercurio. Entonces, vamos a ver ahora otro planeta interior. ¿Qué es lo que está pasando en orden de distancia al Sol? Venus. Venus es denominado el planeta lucero del Alba. Es el segundo del sistema solar en distancia al Sol. Y el tercero en cuanto a tamaño después de Mercurio y Marte. Se trata de un planeta de tipo rocoso y terrestre. Venus es conocido como el gemelo de la Tierra. Porque los dos planetas son muy similares en tamaño. No nos olvidemos entonces de este dato muy importante. Cuando te acuerdas de Venus, acuérdate del gemelo de la Tierra por su tamaño. Además, Venus sí contiene una atmósfera. Y esta atmósfera contiene dióxido de carbón. Y su día dura más que su año. Y es retrógrado. Quiere decir que va al revés. ¿Ya? Un día en Venus puede durar más que un año. Imagínate lo lento que puede demorar su día. Ahora veamos el siguiente planeta. Vamos a hablar del tercer planeta interior. Y este es la Tierra. Este planeta debe ser muy familiar para nosotros porque es nuestro hogar. Donde vivimos. La Tierra es considerada como el planeta azul. Y en realidad se debería llamar planeta agua. Ya que lo conforma más el agua que la propia Tierra. La Tierra, como te dije, está en tercer lugar con dirección al Sol. Es el más denso. Y ocupa el quinto lugar en tamaño a comparación de los otros planetas del sistema solar. Es un planeta rocoso y su satélite es la Luna o Selene. La Tierra sí tiene una atmósfera y esta atmósfera contiene nitrógeno y oxígeno. Recuerden que el oxígeno es el vital elemento que nos sirve a los seres vivos para poder respirar. Y la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a cualquier cuerpo celeste. En este caso, a un planeta. No todos los planetas pueden tener una atmósfera. Ahora veamos el siguiente planeta interior. Ahora vamos a hablar del último planeta interior. Este planeta se llama Marte, conocido como el planeta rojo. Marte recibió su nombre en homenaje al dios de la guerra, Ares, dentro de la mitología griega. Y también es conocido como el planeta rojo debido a la apariencia rojiza que le da el óxido de hierro. Este elemento es predominante en su superficie. Marte es el planeta interior más alejado del Sol. Lo que también se sabe de Marte es que posee dos satélites. Y estos son deimos y fobos. Y tiene una atmósfera. Y el elemento que contiene su atmósfera es el dióxido de carbono. Entonces, estas son algunas características del planeta llamado Marte. Entonces, así finalizamos nuestra clase del día de hoy del sistema planetario solar y los planetas interiores. En la próxima clase estaremos viendo más características de los planetas exteriores. Recuerden que los planetas giran alrededor de la estrella denominada Sol. Y donde giran los planetas se denomina el cinturón de asteroides. Además, también recuerden que los planetas interiores son los que están más cerca al Sol. Y en primer lugar está Mercurio, en segundo Venus, en tercero la Tierra y en cuarto Marte. Entonces, a continuación, les invito a observar un pequeño video con más características de estos planetas. Nos vemos, niños. Desde el descubrimiento en 1930 de Plutón, los niños hemos crecido aprendiendo que había nueve planetas en nuestro sistema solar. Esto cambió a comienzos de 1990, cuando los astrónomos comenzaron a debatir si realmente podía ser considerado un planeta. A pesar de ser una decisión altamente controvertida, la Unión Astronómica Internacional decidió en 2006 denominar a Plutón como un planeta enano. Reduciendo la lista de planetas reales de nuestro sistema solar a ocho. Para que conozcas más, Top 6 presenta... ¡Asombroso! ¡Curiosidades de los planetas! 6. Mercurio Por su proximidad al Sol, Mercurio es visible bajo la luz tenue del amanecer y del crepúsculo. Los astrónomos griegos lo denominaron Apolo cuando aparecía como estrella de la mañana y Hermes en sus apariciones vespertinas. Mercurio, dios de las sandalias aladas y mensajero del Olimpo, ha perpetuado su nombre en el planeta como referencia a la rapidez de su movimiento sobre el firmamento. Es el primer planeta del sistema solar por su proximidad a la estrella y el de menor tamaño. Mercurio representó para la física uno de los más grandes enigmas. La determinación de su órbita desafió trabajos tan eminentes como los de Johannes Kepler e Isaac Newton, que no lograron explicarla completamente. Correspondió a Albert Einstein en 1915 explicar, con su teoría de la Relatividad General, el movimiento completo de Mercurio, lo que constituyó uno de sus más tempranos y espectaculares éxitos. 5. Venus La primera observación telescópica de Venus, realizada por Galileo Galilei en el siglo XVII, descubrió en el planeta fases de luminosidad similares a las de la Luna. La evidencia de este hallazgo se contraponía a la teoría geocéntrica del universo y daba su apoyo a la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, que situaba el Sol en el centro del sistema. Venus es el segundo planeta del sistema solar en relación de distancias del Sol. Por su posición, Venus se ve al atardecer y al amanecer. El nombre de Venus, divinidad romana del amor, no puede ser más contradictorio con las características del planeta, porque aunque Venus es del mismo tamaño que la Tierra, sus condiciones son muy parecidas a las que imaginamos en un infierno. Venus está cubierto por nubes de vapor de agua y ácido sulfúrico muy densas. 4. Marte El planeta Marte se ha asociado desde la antigüedad con las fuerzas destructivas del hombre y la naturaleza. El pueblo babilónico lo identificó con su deidad de la muerte, Nergal, y para la cultura greco-latina fue el dios Ares o Marte el que gobernaba y decidía la suerte de las batallas. Marte es el cuarto planeta del sistema solar por su distancia al Sol y el séptimo en orden de tamaño. Visto desde la Tierra, Marte asombra a los astrónomos porque en determinadas épocas su órbita observa un movimiento retrógrado o inverso a la evolución usual del sistema solar. Kepler explicó en 1609 estas anomalías al enunciar sus tres famosas leyes del movimiento planetario. Con ellas demostró que el supuesto transcurrir inverso de la trayectoria de Marte es en realidad un efecto óptico motivado por el movimiento conjunto y relativo del planeta y de la Tierra. 3. Júpiter Su masa 300 veces mayor a la de la Tierra y unas 2,5 veces la masa de todos los planetas juntos. Júpiter domina el sistema solar. Fue el primer planeta que estudió Galileo a través de su telescopio. Júpiter constituye el quinto planeta del sistema solar por su proximidad al Sol y el primero en orden de tamaño. Su nombre evoca al principal de los dioses de la mitología grecolatina. Junto a Saturno, Urano y Neptuno, Júpiter es un gigante gaseoso mucho más macizo y mucho menos denso que el más pequeño y rocoso planeta del sistema solar. Júpiter gira vertiginosamente una vez en menos de 10 horas. Además, esto aplana el disco del planeta en los polos y fuerza las dinámicas formas meteorológicas de las nubes que envuelven el planeta. Su nebuloso disco tiene bandas con unas zonas brillantes pero variables. 2. Saturno Por su distancia del Sol, este es el sexto planeta del sistema solar y segundo por su dimensión y masa. Aunque su destacado brillo lo hizo conocido desde la antigüedad, fue Galileo quien tuvo el privilegio de observarlo por primera vez a través del telescopio y detectar algunos de sus satélites. También anotó otra peculiaridad, la existencia de los anillos que circundan el planeta. En el siglo XVIII, sus lunas ya eran identificadas, pero la mayoría de sus otros satélites no fueron descubiertos sino hasta el siglo pasado, cuando se desarrollaron potentes instrumentos ópticos. Saturno tiene una masa 95 veces más grande que la de la Tierra y su volumen es 750 veces mayor que el de nuestro planeta. 1. Urano Con un telescopio de su invención, el británico William Herschel detectó en 1781 el planeta que luego fue bautizado como Urano. Su nombre alude al padre de Saturno o Cronos en la mitología grecolatina. Por su similitud con las características de Neptuno, Urano está considerado como gemelo de este, aunque en su posición respecto al Sol, está más cerca y ocupa el séptimo lugar. Cuando la visibilidad es buena, este planeta puede avistarse sin instrumentos, pues aparece como una débil estrella en el firmamento. El aspecto de este planeta en el cielo es el de una luminaria de débil magnitud ligeramente azulada. Dos de los satélites de Urano fueron descubiertos también por Herschel. Es maravilloso el universo. ¿O tú qué opinas?